Saludos combatientes, hace largo tiempo que no hemos disfrutado en el canal de un nuevo top sobre esa saga del fatality que tantos y a tan buenos seguidores congregan en pixel 2 pixel, de modo que os planteo un nuevo ranking que estará formado por vuestros villanos favoritos de Mortal Kombat. En la descripción del vídeo tendréis un enlace donde poder ejercer vuestro sabio voto a lo largo de una semana.